El mundo en el que vivimos nosotros no nos sirve de nada. Hablar una lengua si los de fuera no ven que la hablamos. Por ejemplo hubo una primera campaña que fue esta, Indexem en catalán, que simplemente pedía que en los tags, en el HTML escondido, indicáramos que nuestro contenido estaba en catalán, para que los primeros buscadores automáticos como mínimo les sonara que ahí pasaba algo. Lo explico todo así a pinceladas gruesas evidentemente, luego si quieren entraremos en detalle. Pero hubo un momento que fue el central y que fue este. Eso que ven ahí, eso es el catalán. Eso es un algoritmo matemático que describe la lengua catalana. Es decir, ustedes a cualquier máquina en el primer paréntesis le ponen una palabra, la que sea, Bush, y lo que les devuelve está en catalán. Quiere decir, si en un párrafo encuentras una palabra más la palabra es más o bien dels o bien quan o bien que, esa página tiene que estar en catalán por narices. Les costó mucho, esto fue el trabajo de un señor, Luis Dizaguirre, un científico de la Universitat Pompeu Fabra, les costó mucho diferenciarlo del rumanés y del occitano, porque se trataba de encontrar una fórmula matemática que fuera con palabras suficientemente comunes para que todos los párrafos la tuvieran, pero a la vez diferentes de todas las otras lenguas. Inventar eso fue la clave, porque cuando él inventó, consiguió demostrar que las máquinas podían entender el catalán, hizo una cosa muy importante además, lo regaló a la comunidad, se podía haber hecho rico con eso, pero él lo regaló a la comunidad y, por ejemplo, se fue a Google y se le dijo, si Google quiere entender el catalán solo tiene que aplicar esta fórmula. Luego Google complicó la fórmula un poco más, porque son más chulos y lo hacen mejor, pero, digamos, en principio eso era así. Esta tontería, encontrar un algoritmo matemático que define una lengua, es lo que luego ha permitido, por ejemplo, que Google busque en catalán, y que no busque en otras lenguas, porque nadie le ha dicho cómo se busca en otras lenguas, o tiene que invertir él para buscar en otras lenguas. Por tanto, esta obsesión por identificar hacia afuera era básica. Hubo otra obsesión, que fue crear elementos de uso interno. Cuando apareció el Nescape, por ejemplo, la gente de Soft Catalá, que es una ONG que se dedica a traducir todo lo que puede al catalán, lo tradujo con el navegador. Esto creó una anécdota curiosa. La gente de Nescape se quedó muy sorprendida cuando vio que en las estadísticas mundiales Nescape tenía un 40% de uso Explorer 1.60, excepto en España, donde Nescape tenía un 70% y no lo entendían, hasta que empezaron a averiguar qué pasaba, y era que Nescape era el navegador que estaba en catalán. Y la gente en catalán subía el nivel de Nescape, de media de Nescape, lo cual empezó a interesar a las empresas americanas, que empezaron a decir, aquí pasa algo. Todo este trabajo, además, ha sido mucho más eficaz que pagarle dinero a Microsoft para que traduzca el Windows al catalán, que nunca acaba de saber de qué va. O ha acabado desembocando, por ejemplo, en Google.cat, que es el servidor actual de Google. Y aquí quiero explicar un detalle que para mí es muy significativo. En Mountain View, en la central de Google en California, hay un equipo de siete personas que trabajan en catalán. Son siete personas contratadas por Google para mantener el Google en catalán, y Google nunca ha pedido una subvención a nadie para hacer eso. Lo ha hecho porque entiende que es un mercado. Pero claro, esta referencia, estar metido ahí, estar metido en el corazón de la globalización, es lo que nos asegura luego poder vivir en ella. Anécdotas que les iba a explicar, que pasan a partir de ahí. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Hamburgo tiene toda la web de turismo en catalán, entre otras lenguas. Cuando descubrimos esto, nos preguntamos qué pasaba. Lo más lógico es que el alcalde de Hamburgo tuviera una novia catalana. Preguntamos y resultó que no. Además, se enfadaron. Les pareció una pregunta muy poco adecuada. Pero al final había pasado eso que les decía antes. El Ayuntamiento de Hamburgo simplemente dijo, tradúzcanme mi web a las 40 lenguas más importantes. Y el que tenía el encargo de eso fue a Google a ver cuáles eran las 40 lenguas importantes. Y allá había una que se llamaba catalán y ya se apañó para encontrar a alguien que le tradujera eso. Cada vez más está pasando este fenómeno. El Parlamento de Escocia, por ejemplo, también tiene toda la web en catalán. O compañías aéreas, curiosamente no Iberia, no sé por qué me extraña. Pero desde Ryanair, su competidora EasyJet, etc. EasyJet, además, me sirve para dar un toque de atención porque Ryanair, perdón, no EasyJet, hace días volvió a cerrar la web en catalán, luego la volvió a abrir, indicando que los usuarios catalanes preferían ir a la web en inglés. Cosa que nos pone una antena de futuro que ahora la batalla contra el inglés nos queda muy lejos. Pero ojo, que llegará un día que nuestra batalla lingüística será con el inglés, no será con el francés o con el español. El resultado de todo esto, de todo este trabajo de muchísima gente creando instrumentos, creando herramientas para poder estar presentes en el mundo global, no tendría sentido, sin embargo, si no fuera real. En Internet tú no puedes inventar nada que no exista. Y por eso ese trabajo, si no iba acompañado de centenares, de miles de iniciativas sobre el territorio, con todo tipo de temas, desde hay gente, por ejemplo, que tiene una versión en catalán de Le Monde Diplomatique, hay buscadores, hay webs de turismo, hay webs de colectivas, hay webs hiperlocales y supercentradas en lo local, webs del tiempo, marginales, de cantantes, de diccionarios, si no existe todo eso, si no hay un montón de gente que se dedica a hacer webs, nosotros calculamos ahora que existen aproximadamente unas 60.000 webs en catalán, si no existiera todo eso no tendría sentido lo otro. Como lengua global tenemos que meternos en el mundo global si no queremos correr peligro, pero si no existimos en la realidad no existiremos en Internet. Esto es falso. Ahora, es muy importante estar presente, y ahí sí que creo que nosotros hemos hecho un esfuerzo constante y permanente que ha dado sus frutos. Es decir, en cualquier iniciativa multilingüe que existe hoy en día en Internet, el catalán está presente con fuerza. En la Wikipedia, por ejemplo, somos la lengua número 19, por el número de artículos, en Demoz, la 11, es una de las 38 lenguas a las que Sun traduce el Open Office, una de las 24 a las que se traduce el Firefox, una de las 40 que tiene el Gmail traducido, o una de las 33 de Blogger, etcétera, etcétera. Y además eso va acumulando, es decir, llega un punto en el cual ya nadie se lo plantea. Ya miran la lista de qué ha hecho el anterior. Y o estás en la lista o no estás en la lista. Y aquí es donde yo creo que sí que hay un espacio de tiempo en el cual hay que poner el máximo esfuerzo para estar en la lista, para tener las herramientas, para estar metidos ahí dentro. La culminación de todo eso, evidentemente, fue el punto CAT. Esto es una historia muy larga. Este es el día que aprobaron el punto CAT. Era verano, como podéis observar de mi vestimenta tan informal. La ICAN, que es la institución americana que atorga los dominios, por primera vez accedió a atorgar un dominio a una cultura. Fue el nuestro. Las discusiones fueron increíbles. Llegamos a discutir... Hay una cláusula, por mucho que no os lo creáis, que prohíbe a los gatos tener una página de punto CAT, porque estaban muy preocupados con ese tema. Pero conseguimos la victoria más importante en la historia de la lengua catalana, que es que conseguimos que en el documento figure que si el gato habla catalán, entonces sí que tiene derecho. Parece mentira, pero los abogados americanos acabaron aceptando la cláusula. Su pregunta fue, ¿y cómo sabemos que el gato habla catalán? La respuesta fue, si entiende catalán, se puede suponer que lo habla. Y dijeron, buen argumento. Y hay un capítulo dedicado a esto. En fin, esto fue realmente una epopeya divertida. Lo importante, de todas maneras, de esto es cómo se entendió. Y me parece que hay un ejemplo sensacional de ese día, que es el Today Online de Singapur, el principal diario en inglés de Singapur, que tituló así, ¿no? La Cataluña se convierte en una nación virtual en el momento en que la web deja salir al gato fuera del bolso o del saco, digamos. Bueno, se entiende perfectamente de qué está. Nosotros solemos decir que, como mínimo, ya somos independientes en el ciberespacio. Gracias. 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 Gracias.